Es psicóloga transpersonal y es directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires con quien podemos deleitarnos todos los miércoles con estas charlas que hacemos que realmente nos hacen pensar con respecto a cómo estamos funcionando nosotras. Y hoy hay un tema que realmente nos apasiona a todos, porque a todos nos va de alguna forma... A todos nos ha pasado en algún momento. Sí, sí, y nos va a tocar, digamos. ¿Qué pasa cuando no encajamos en el mundo? ¿Qué pasa, Virginia? Buenos días. Buenos días, chicas. Buenos días a todos quienes se estén escuchando. Siempre una alegría estar aquí en la urna. Es buena onda, Virginia. Gracias, Silvia. Gracias. Es una alegría. No encajar en el mundo. En verdad ha sido un tema que a mí me fascinó durante toda mi vida. Y bueno, hace 28 años cuando empecé a trabajar en psicología fue como hacia donde me fui enfocando poco a poco, cada vez más. En la persona que no encaja en el mundo, pero básicamente porque tiene una conformación de conciencia, un nivel de conciencia más desplegado que la mayoría, que practica valores que la cultura imperante tiene en desuso. Entonces, esa persona, por ser fiel a sí misma, termina no encajando. O sea, que no es que no encaje porque es necesariamente bizarra, transgresora, petardista, o porque tenga una timidez social que le impide interactuar con los demás. Es, trata de ser ella misma. Y padece lo que yo le llamé en las investigaciones sobre este tema, de inadecuación esencial. ¿Qué significa esto? Esta psicología que toma enseñanzas antiguas de Oriente y las hace confluir con la psicología occidental, grafica al ser humano, y les pido la imaginación en un sencillo diagrama para que todos lo podamos visualizar en nuestra mente. Imaginen dos círculos concéntricos. El centro, el círculo central, representaría nuestra esencia, nuestro sí mismo, diría Jung, aquello que éramos antes de nacer, aquello que seguiremos siendo quizás después de que mi cuerpo muera. Sería una porción del todo encarnada bajo la forma humana. Esa porción del todo, y ahí vamos al círculo que le rodea, al segundo círculo concéntrico, se va muniendo de una personalidad, se va adaptando al mundo, va teniendo aprendizajes que le van a ir sirviendo para poder circular por el mundo y cumplir con esta difícil tarea que es ser un humano. Encontrar trabajo, encontrar pareja, encontrar una vida, y encontrar básicamente quién es uno mismo. Vamos así entonces formando una personalidad, fundamentalmente condicionada por el entorno. Sucede que a millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad, esa personalidad les asfixia su esencia. Tienen una naturaleza recóndita, pero son tanto los condicionamientos y tantas las sobreadaptaciones que fueron negociando para poder estar en el mundo, que, como dicen las antiguas tradiciones, esa esencia queda dormida y la persona desconectada de sí misma. Entonces, cuando dice yo mismo, en vez de señalar al círculo interno del cual está desconectado, en verdad está señalando a la parte externa, a su personalidad regida por lo egoico, a algo aprendido, a algo condicionado, cuando más formateada por lo externo la persona, más desconectada de sí mismo. Entonces, está formateada por las creencias familiares, culturales, la publicidad, lo que le dijeron que es la vida. En tanto que hay personas que esa esencia, ese centro tan profundo, no se les duerme del todo. Y esa persona tiene como una vocecita interna en donde no le cierra lo que el medio externo le va condicionando respecto de lo que su verdadera naturaleza le señala que tendría que hacer y ser. Entonces, empieza a haber un sufrimiento, porque si estuviera totalmente condicionado, simplemente va de shopping, usa lo que se usa, dice lo que se dice, y mira por televisión lo que se dice que hay que mirar, encaja en el mundo y punto, y no se hacen grandes preguntas. Pero Germán Gess lo dice de una manera fantástica en Demian, cuando hay, perdón, en el lobo estepario, cuando su personaje no encaja en el mundo, el diagnóstico que le hace otro de los personajes de Germán Gess es, tienes una dimensión de más. Es decir, que esa persona es como si fuera en una tierra plana, donde hay círculos, cuadrados, triángulos, como si fuera una esfera. Ve un poco más, comprende un poco más, y cómo hace una esfera para explicarle a un círculo que hay una dimensión más. Eso es no encajar en el mundo desde este punto de vista. Y allí hay algo para trabajar, para que eso no sea un motivo de vergüenza o de sensación de ser defectuoso, ni de sufrimiento, sino de algo que sea favorable para sí mismo y para el mundo. Ahora, Virginia, ¿cómo podemos, o por qué se define, o por qué se genera esto, no? Digamos, tenemos dos opciones. Está la persona que, como decís vos, de alguna forma influenciada y viviendo como vive el común, y aquella persona que puede sostener esto que realmente lleva en su esencia. ¿Por qué unos sí y otros no? Pareciera ser que es una cuestión de fortaleza de espíritu, dicho de un modo poético, si querés. Si lo digo de un modo técnico, en esta psicología se traza el gráfico de una pirámide, imaginemos que en el extremo superior, en el vértice, estuviese el estado de esclarecimiento total al que un ser humano pudiese llegar. La iluminación, la sabiduría, como cada uno la puede entender. Y en la base, donde demográficamente hay más población, estuviese el estar totalmente hipnotizado por la vida, el ser masa, el no tener individualidad, el no plantearse nada. Obviamente que de los 7 millones, 7 mil millones de humanos que habitamos el planeta, la mayoría no son los que están en la punta de la sabiduría. Sin embargo, se dice que esa pirámide, desde abajo hacia arriba, a lo largo del tiempo que sea, estamos todos llamados a transitarla. Esto significa, desde esta psicología, que las personas no tenemos todas el mismo nivel de conciencia. Cada persona está inscripta en esa pirámide, en un rango diferente de niveles de conciencia. Y esto no tiene que ver ni con el nivel de instrucción, ni siquiera con la edad. Porque alguien puede ser un adulto maduro, para lo que el mundo dice, que no tiene un nivel de sabiduría y que quedó allá abajo en la pirámide. Y alguien puede ser un niño, con escasa instrucción inclusive, y decirnos cosas que nos hacen ver lo que no veíamos. Porque ese espíritu, por decirlo así, esa esencia, tiene un nivel de evolución que no está en la base de la pirámide. Está un poco más hacia arriba. Entonces, esa persona tiene una fortaleza interna que hace que los condicionamientos no le cierren. Entonces, naturalmente, en la primera parte de su vida, va a ser un esfuerzo quizá por adaptarse y por ser como el mundo espera de sí, porque eso instintivamente lo buscamos. Pero en algún momento, más temprano o a lo sumo a la mitad de la vida, esa cáscara del círculo periférico se va a romper como si fuera una cáscara de barro. Y la persona va a autogestar una identidad, ya no desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera, porque hay un imperativo interno que le pide que su manera de ser tiene que estar diseñada por él mismo, ya no por lo que le enseñaron. Requiere coraje y requiere validar la propia diferencia. Eso que en la inadecuación esencial se experimenta como un defecto, validarlo. Hay un pequeño cuentito que se lo da como de los sufis, en donde se dice que un león había nacido en la montaña y cayó rodando por la montaña hacia donde había ovejas. Y las ovejas eran ovejas salvajes, lo adoptaron como uno más porque era pequeñito, indefenso, pero el león no sabía que era león. Entonces, bueno, le caía mal comer pasto, cada vez que quería avalar le salía horrible realmente y se sentía inadecuado y tonto porque era la peor oveja que uno se podía imaginar. Hasta que un día viene un lobo y ante la emergencia salió su real naturaleza. El león defendió a sus amigas y sacó corriendo al lobo. Entonces, así funcionamos nosotros bajo nuestros condicionamientos. Cuando hay una conciencia que todavía no terminó de despertar, sentimos como un defecto esa diferencia. Creo que saber que esto existe, este complejo de inadecuación esencial sobre lo que a mí me ha gustado escribir mucho y exponerlo en las universidades, en los libros de psicología, es algo que un terapeuta tiene que saber porque hay veces en que lo que tenemos frente es un paciente que está apocado porque es un león y necesitamos hacerle reconocer que es un león para que ruja tranquilo y sea orgulloso de su melena, no soberbio, orgulloso de su melena porque no es una oveja. Sí, y en realidad es difícil, inclusive cuando uno lo ve, Virginia, porque esto tiene que ver también o uno lo puede asociar, realmente lo que es distinto se critica y nos da miedo por ahí ser distintos. Tenemos esa cuestión de mirar raro aquello que es distinto, que es diferente, porque no lo entendemos, ¿no? Es exactamente así. El que es distinto trata de parecerse al resto, ¿no? Sí, porque hay un instinto, digamos que, sobre todo en la primera parte de la vida, insisto, lo que rige a nuestro psiquismo es el instinto de supervivencia y de hecho, obviamente, toda nuestra biología nos dice que debemos enraizarnos en el mundo. Dentro del programa del instinto de supervivencia del animal humano está el pertenecer a la manada porque lo gregario nos protege mucho más. Ante cualquier adversidad es muy natural que sea más fácil salir adelante si pertenecemos a un grupo, si pertenecemos a una comunidad. Entonces, quien diverge de los valores o de las costumbres de esa comunidad tiene que elegir en determinado punto y quizás la novela que más bellamente lo ha descripto y de un modo simple para cualquier persona sea Juan Salvador Gaviota. Juan Salvador lo que le interesaba a él era volar por volar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sus padres se escandalizan porque volar era para pescar. ¿Cómo volar por volar? A ver cuán alto se llega. Y tan es así que la bandada lo expulsa, lo exilia y él tiene que elegir entre ser una vagaviota más y simplemente volar para comer o ser exiliado y bancarse eso. Pero ser el mismo y él elige lo segundo. Cuando uno elige lo segundo lo que va encontrando son otros compañeros de bandada sin que por ello tenga que despreciar o llevarse mal con quienes no comprendan. Siempre insisto en que no ser comprendido no es necesariamente sinónimo de no ser amado. Los que somos raros, los que elegimos otros valores, otros intereses, otras lecturas, no necesariamente podemos ser comprendidos como el círculo quizá no pueda comprender a la esfera. Pero podemos ser amados en nuestra diferencia, podemos ser aceptados en nuestra diferencia. Lo que es triste sí es cuando ya siendo alguien expandiéndose hacia un círculo, hacia una esfera, se fuerza a sí mismo a ser chato para ser aceptado por los demás. Lo que deviene allí es un tipo de depresión específica que es una depresión que tiene que ver con el ser, que no tiene que ver con la periferia, tiene que ver con que eso esencial que somos puja por salir como un bebé que quiere nacer y no estamos pariéndolo. Entonces, todos estamos embarazados de nosotros mismos, podríamos decirlo así, en un viejo símbolo. Y llegado un momento no se puede no parir, hay que parirse, hay que darse a luz a sí mismo. Exactamente. Eso en general genera, produce un caos en la vida de la persona cuando de pronto se da cuenta de que no quiere vivir más como venía viviendo, renunciando a sí mismo. Y va a necesitar atravesar ese desorden y también los otros porque hay veces en que los demás no aceptan los cambios que una persona tenga, como bien decían, pero ese desorden es la antesala a un nuevo orden que a veces incluye de un modo más inteligente la vida que hasta entonces teníamos, pero que no excluye aquello que es esencial para que nos sintamos en paz con nosotros mismos. En tanto renunciemos a ese núcleo interno que se quiere expresar, vamos a sentir una tristeza que es una tristeza del ser, una tristeza ontológica. Diría que vinimos al mundo a que eso interno se exprese. Si la vida transcurre y eso no se expresa, es natural que haya una sensación de autotraición, que a veces no le ponemos ese nombre, pero la sensación está. Y de insatisfacción. De insatisfacción, exactamente. el mundo nos parece chato, unidimensional, trivial y sin sentido. ¿Y qué sería hacer eso que somos? A veces tiene que ver con una vocación, a veces tiene que ver con un conjunto de elecciones que abarca amigos, pareja, qué se come, de qué manera uno se viste, dónde vive. Por eso es tan común que en la mitad de la vida, cuando ya vemos que la muerte no solo le pasa a los demás, sino que bueno, vamos comprendiendo que somos finitos y que los instintos de procreación y todos los demás ya fueron más o menos desplegándose, la cáscara de la personalidad empiece a fisurarse y tengamos una oportunidad de barajar de nuevo y volver a dar las cartas. Entonces, no importa cómo haya sido esa primera mitad de la vida, cuando empezamos a madurar psicológicamente, a los más menos 40, 50 años, no es raro que alguien elija una segunda vocación hay veces en que rentada y otras veces como algo de servicio, pero que siente que eso le da plenitud, eso pone en juego los valores de su ser y eso hace una diferencia en el mundo. Esto significa que cuando la persona que padece inadecuación esencial empieza a sentirlo ya no como un complejo, como un defecto, sino como un valor, al actuar en el mundo hace diferencia, hace algo bueno no solo para sí misma, sino también para los demás y allí el complejo se acaba, sino que la persona simplemente es diferente y siembra conciencia a su paso y se siente mucho mejor por supuesto. Virginia, como siempre, un placer, ¿eh? Un gusto para mí poder hablar de estas cosas y saber que a alguien le puede llegar y ustedes siempre son interlocutadas con las que me siento feliz. Gracias, un placer fue Virginia Gawel y como es exactamente... Virginia es... Sí, los que quieran pasar por el sitio del centro hay un artículo sobre inadecuación esencial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!